La Dirección Territorial de Salud de Caldas decomisó en el municipio de Samaná 201 medicamentos fraudulentos. El propósito con estos operativos en los establecimientos farmacéuticos es regular la comercialización de medicamentos y evitar la venta de productos fraudulentos que atentan contra la salud de los caldenses. Entre el decomiso hay suplementos dietarios, fitoterapéuticos, homeopáticos, alimentos con indicaciones terapéuticas. En el caso de productos farmacéuticos se encontraron grajeas, jarabes y soluciones de muy baja calidad con registros sanitarios vencidos o inexistentes. La Territorial adelanta de manera frecuente actividades de inspección y capacita a los vendedores para que conozcan los riesgos de los productos fraudulentos, además para que aprendan a reconocer unidades falsificadas. Se insiste a la comunidad en que sospeche de productos con empaques desgastados, con fotografías raras e imágenes religiosas. También para que busquen lugares con buenas condiciones higiénico-sanitarias a la hora de adquirir sus medicamentos, evitando así complicaciones en la salud.